Una tarde de verano Habla la vida, esa vida que empezaba a vivir Y desde entonces eres faro que me guía En las noches de tiniebla cayendo Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a vivir junto a mi vida La verdad que solo tu me puedes dar Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a vivir junto a mi vida La verdad que solo tu me puedes dar Vaya Y aunque el tiempo va pasando por mi vida De seguro un nuevo día nacerá Pues confío en poder volver a verte Y decirte que sin ti no puedo estar Y ahora sé que estoy de nuevo enamorado Que no vivo si a mi lado tu no estás Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a vivir junto a mi vida La verdad que solo tu me puedes dar Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a vivir junto a mi vida La verdad que solo tu me puedes dar Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba Ven por favor, a cantar otra vez la canción que me cantaba